He tratado, he tratado de olvidarte, pero no sé por qué no puedo, yo no sé qué me pasa, mi destino es sufrir por ti, hoy quisiera alejarme de tu lado mujer, pero no sé qué puede ser al final, sé que algún día no estarás, mientras tanto el corazón late con dolor, y al despertar creo sentir que tu presencia llega a mí como un fantasma que me hace sufrir. Música 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 Música